¿Qué sabe de tu futuro? ¿Hay posibilidades de que te vayas a Inglaterra? ¿Qué te dijeron? Sí, las posibilidades están, pero yo trato de... ahora de vivir el día a día, de entrenarme, de saber que, bueno, lo que yo haga acá en la pretemporada me va a servir, sea donde sea, si es acá en Nacional, o si me toca irme, lo mismo. Entonces, como siempre, tratar de entrenar al máximo y, bueno, lo que venga, bienvenido, y si no, obviamente, quedarme con la ilusión de hacer un gran semestre acá también. Gracias.